La Guardia Civil ha logrado detener en Ávila a un peligroso delincuente que se había dado a la fuga tras encañonar a dos agentes con un arma. Lo buscaban por seis robos cometidos en el plazo de un mes, el tiempo que llevaba en libertad después de cumplir condena por dos delitos de homicidio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida vemos el enorme despliegue que ha requerido esa operación. Ahora vamos a la sede de la Presidencia de la Junta, donde se ha firmado la donación que Amancio Ortega hace a la Sanidad de Castilla y León. Leticia Sánchez. Sí, la Fundación va a donar para toda España 320 millones de euros. 18 llegan a Castilla y León para seis nuevos aceleradores lineales, renovar otros dos, un nuevo sistema de radioterapia y 21 mamógrafos digitales. El presidente de la Junta ha destacado que hoy era un gran día porque las limitaciones presupuestarias no llegan para todos. Toda ayuda en este camino es necesaria, importante y bienvenida. Por eso quiero reiterar mi agradecimiento a la Fundación Amancio Ortega por su generosa contribución que desde luego muchas personas no van a olvidar y eso es lo importante. La Junta destinará más de 7 millones de euros para contratar 11 cuadrillas en la época de alto riesgo de incendios y otras 5 fuera de ese plazo serán las encargadas de realizar las labores silvícolas de cuidado de los bosques en Ávila, Burgos, León, Salamanca y Soria. A partir de septiembre todos los ascensores que se instalen tendrán nuevas medidas de seguridad. Las puertas no podrán cerrarse cuando alguien cruce el umbral, tendrán conexión telefónica para el rescate y será obligatorio revisar los materiales. Los instaladores recomiendan que se incluyan estas medidas también en ascensores antiguos para evitar accidentes. En Castilla y León, de los 56.000 ascensores que hay instalados, más del 60% tienen más de 20 años, con lo cual creemos que habría que incrementar las seguridades en esos ascensores. El Rey ha presidido en Segovia la reunión del Comité Científico del Real Instituto Elcano. Probablemente este sea el grupo de personas que más sabe sobre relaciones internacionales en nuestro país. El Instituto Elcano se dedica a hacer estudios y análisis estratégicos. Hoy han hablado sobre el futuro de la Unión Europea. Felipe VI siempre participa activamente en estas reuniones. Titirimundi ha programado más de 400 funciones, de modo que imaginen cuántas marionetas habitan estos días en Segovia. El Festival de Títeres ya está en marcha para demostrar la dimensión de este arte universal y su capacidad para la diversión y para la denuncia. Pues hay buenas noticias para el campo, pero regulares para disfrutar de estas actividades. Muchas de Titirimundi al aire libre. También estamos con las ferias del libro, pero sigue lloviendo, Andrés. Sigue lloviendo, hacía falta. De todas formas, para el fin de semana parece que mejora. De momento, el menú nos trae más agua en Castilla y León. Poquitos cambios, de hecho, tendremos mañana. Volverán a aparecer muchas nubes, chubascos, chaparrones, tormentas que serán sobre todo más fuertes en el oeste y en el sur. Las temperaturas, como ven, serán idénticas a las de hoy.